Shalom, mi amada familia, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bienvenidos a un video más sobre el poder curativo de la Kábala y hoy vamos a estar dando algunos de otras Kabanot para enfermedades. Como siempre, como dicen los sabios y entendidos, realmente estos pasos a dar obtienen méritos, el mérito de creer, el mérito de buscar cada uno de los objetos o ingredientes pedidos o de la misma manera ponerlos por obra. Y hoy vamos a dar varios pasos, vamos a dar Kabanot para recuperar la visión, la fertilidad, el embarazo. También vamos a dar un poquito alguna otra Kabanot como para el cuidado del embarazo, la falta de deseo sexual. Fortalecimiento de la potencia masculina, vamos también a hablar sobre impotencia masculina y la pérdida de hijos. Los pasos largos quitan una proporción de la vista igual a una parte de 500. Para recuperar la vista, es aconsejable observar las velas de Shabbat en el comienzo del recitado de la ceremonia denominada Kirush, que se realiza sobre un vaso de vino en el día de reposo, en Shabbat, antes de comer. Y en el momento del Kirush debe observarse el vaso de vino, ¿sí? Esto lo escribió Magén Abraham Juliuján Aruj O'Raj Haim. 271.23. Fertilidad. Asimismo, se mencionan sugerencias para solucionar problemas de fertilidad y esterilidad. Una recomendación es la Segulá para tener hijos. Es publicar libros necesarios para el estudio de la Torá. También, escribir un rollo de Torá. Y si no es posible hacer eso, se debe adquirir libros de Torá y prestarlos a otras personas para que estudien de ellos. Amén. Vamos a hablar un poco sobre el embarazo. Cuando una mujer no tiene hijos y desea tenerlos, es aconsejable que se sumerja en una mikveh, un baño ritual. Después de la culminación del Shabbat, esto es importante para esa mujer. Otra siguiente, ¿sí? Otra siguiente cabanot es, una mujer desea quedar preñada, es aconsejable y apropiado que grave la letra Jí completa sobre una lámina de plata y la cuelga en su cuello. La letra Jí complementa y se escribe mediante las letras hebreas Jí y Aleph. Presta atención, esas son las letras que tienen que quedar grabadas en una placa de plata para colgarla en tu cuello. Esta expresión está vinculada con la declaración José le dijo al pueblo, He aquí que os he adquirido este día junto con vuestra tierra para el faraón. Aquí tenéis semilla, sembrar la tierra. Génesis 47, 23. La declaración aquí tenéis en el texto original hebreo está escrita con la letra Jí y Aleph. Y la palabra semilla en el texto original hebreo está escrita mediante la locución Sera, que significa también simiente. Es decir, a través de grabar en una lámina de plata la expresión Jí y Aleph y llevarla colgada del cuello, se manifiesta el deseo que desde lo alto sea gracia a la persona con la noticia. Aquí tenéis simiente. Simiente. Nefesh Haim Shiroj Jacob Yosef. Atención para el embarazo, pero esto tiene otras cosas largas. Vamos a hablar un poquito sobre el cuidado del embarazo. Es propicio para una mujer embarazada, cuando llega al noveno mes, sumergirse asiduadamente en el baño ritual. A través de eso anulará del niño que lleva a su vientre las cosas malas que la madre ha visto durante la gestación. Falta de deseo sexual. Cuando al recién casado le es difícil allegarse a su esposa porque carece de deseo sexual, debe comer higos, pues no hay fruta que atraiga el deseo sexual como los higos. Tal como fue enseñado, el árbol del que comió Adán, el primer hombre, era una higuera, como está escrito. El eterno Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que no trabajase, para que lo trabajara y lo cuidara. Y el eterno Dios le ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol en conocimiento del bien del mal no comerás, pues el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y a continuación está escrito. La mujer percibió que el árbol era bueno como alimento y que era un deleite para los ojos y que el árbol era deseable como un medio para alcanzar la sabiduría. Y ella tomó de su fruto y comió. También le dio a su marido junto a ella y él comió. Bueno, entonces los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron una hoja de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3, del 6 al 7. Con lo que se arruinaron, se rectificaron. Y esa energía entró en el hombre a modo que deleite físico, como está escrito. Adán volvió a conocer a su mujer y ella concibió un hijo. Génesis 4, 25. Y el exceja, Rabí te explicó, aumentó su deseo sexual. Fortalecimiento de la potencia masculina. Para fortalecer la potencia masculina es recomendable realizar un preparado con ajo, huevo, carne, aceite de oliva, sésamo, pimientos, clavo y comino. Se debe freír y comerlo en ayunas. Esto lo dice Mere Hailemin en la Segurot de Israel. Impotencia masculina. Quien sufre de impotencia y no puede allegarse a su mujer, que cuelgue de su cuello un diente tomado de un animal muerto. Otra sugerencia. Un hombre al que le falta vigor ha de tomar un pelo de la cola de un caballo y colgárselo. Pérdida de hijos. Cuando una persona sufrió la muerte de un hijo, ha de llegar a los que le nacen a continuación con nombres que tengan asociados el nombre del santo y bendito sea. Por ejemplo, si los siguientes hijos de la persona que ya tuvo uno y lo perdió, el nombre tendría que ser Rafael, Miguel, Gabriel, Israel, Samuel, Lermina, Les Shaya, Eliahu, u otros nombres que cumplan con este requisito. Amén. Espero que les pueda hacer de bendición, mi amada familia y miembros de este canal maravilloso. Un abrazo grande, Yalom y bendiciones.